Hola, soy Daniel con Super MarioGlens y en este video tenemos el nuevo Bison por WRD. Entonces ya lo tengo amarrado en la oreja izquierda y lo voy a montar alante. La montamos en la esquina pero dejamos espacio para que metamos uno de los shields para proteger la carpeta de arriba. Y aquí se lo metemos en la mera esquina. Con esta maquina podemos salvar estas molduras por cualquier razon que no las tengan o se lo podemos re-usar a la nueva para brisas. Entonces ya que lo tenemos a todo ordenador del vidrio hay que darle mas cuerda para que nos sobre. Esta mejor que nos sobre que nos falte. Y aquí con este palito nuevo de WRD que también tiene navajita para que no tenga navajita y palillo. Y aquí se lo amarramos de nuevo. Y ahora si hay que proteger estos plasticos. Y ahora si comenzamos. Y ahora si comenzamos. Le damos a la derecha. Y ahí nomas despacito. En las esquinas. Aquí le ponemos este palito para proteger. Y ahí hay donde le llamos. Oigan. Y aquí se lo que. Esto no es muy adecuado. Y aquí se lo que va hacer. Esto tienes con tamores por aquí para ahí. Y aquí agremos su lampión. Y para no batallar mucho con Que tan lejos este Aquí de cerquita se lo Lo revisamos Ahora si ya de un lado al otro Ya si quiere comenzar arriba o abajo Pero yo prefiero arriba Esto aquí no más para Ponerle más ángulo Y ahora si aquí Se lo volteamos Así Pero ahí está Pero ahí está Salió todos modos Entonces Más que nada son para los camiones Los autobuses Maquinaria pesada Más que nada es para esto Pero para enseñarles Entonces aquí tenemos el Parabrisas viejo Pueden ver que tan grueso está Durísimo Se comen los clips No tienen que cortar la moldura Entonces por fuera Todavía está ahí Ok WRD también venden estos Scrapers Para Rebajar el pegamento Estos vienen Con unas alitas Para que no rayen las esquinas Cuando están Pues Bien Enfilosas Y aquí no más Como cualquier Pero no se tiene que Preocupar por Las rayonas Y más que nada es para Acá arriba Mira Mira Pero aquí no No le pasa nada Y ya cuando está Muy delgado Venden diferentes medidas Uno mediano Uno chico Y uno grande Y así no Tiene que Preocuparse Por cortar Estar muy cercano Y aquí no más Este Y filosísimos Ya por todo aquí Y después acá arriba Para el clip Y así Entonces estos Los pueden sacar Filo Entonces aquí tenemos El para el clip Tiene las roduras Y tiene La montadura Para La cámara Entonces aquí les quiero enseñar Aquí le tallamos Y sale Como grasita Entonces nosotros Ocupamos El pegamento De zika Ellos venden Estas Esponjitas Para quitar Toda esa grasa Aquí le echamos A nosotros Nos gusta El alcohol Porque limpia mejor Y así Mira Ya no sale La grasa Que tenía O no sé Si se puede ver Con la cámara Pero sí Para asegurar Que va a quedar Bien pegado En vidrio Que no se suelte En el parabrisas Le echamos Este activito Para que pegue mejor Ya el pegamento Que ocupamos Nosotros No ocupa Esto Pero Prefiero Estar seguro Que va a pegar Y que no pase Nada A los clientes Aquí nomás Un poquito Y acá en el cuerpo Le echamos Este primer negro Pero este Nada más Se lo echamos En En las Rayadas O si está muy sucio O si no tiene Pegamento Entonces aquí Le echamos En el doble Un poquito De primer Y como les digo Aquí nomás A donde Rayamos Y aquí también Pueden ver Como no Cortó Nada La cuerda Aquí también Les voy a enseñar Como ocupar Esta herramienta Para sentar En vidrio Solo El Pro 6 El nuevo Bison También puede Ocuparse Como El base Entonces Para medirlo Este plastiquito Aquí Lo medimos Aquí Y hasta La línea Del techo Del Parabrisas Entonces La medida La esquina De arriba La medimos Y Ahí está Ya del otro lado Tenemos dos brazos Para ayudarnos A apoyarnos Y Como me gusta Ahí Y este Me gusta Acá La esquina Más control Y Así Lo prefiero Yo Y ahora Si Para el pegamento 위한 Yo Y Lo Todo Lo ¡Suscríbete! 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 Aquí en este, quitamos este tubo A ver, así sentamos ¿Visgan el vin number? Que todo este, como tiene que estar ¡Suscríbete! Y acá arriba pueden ver como quedó bien Una chulada neta Una pucha chulada Entonces Toda esta herramienta de WRD Se puede ocupar para muchas otras cosas Este para cortar Para sentar También es como una Caradera Por cualquier cosa que tiene que Pues también trabaja como saco chulada Estos todos tienen el mismo hoyo Y pueden Con cualquier Cualquier brazo Entonces Hacen de todo Cualquier cosa que ocupen Ahí nos mandan un mensaje Y Mandamos a todos lados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!